Hola, soy Raúl Bastida y hoy voy a hablar de Kurt Cobain, de Prometeo y de Nápoles. Y además, al final del vídeo os mostraré una pequeña composición que he hecho especialmente para este vídeo. Vamos a ello. Bien, ¿y qué tiene que ver Kurt Cobain, Prometeo, Nápoles? Bueno, todo esto surge a raíz de un comentario en mi vídeo de El Modo Locrio, lo que nadie te ha contado, que dice así. Gastón Brizuela me preguntaba si la canción de Nirvana, Big Long No, estaba en Modo Locrio. Bien, pues la respuesta es no. Gracias por ver el vídeo, suscribiros si no estáis suscritos, reventad el botón de likes y nos vemos en el próximo vídeo. No, venga, ahora en serio. Es una excelente pregunta. La intro de esta canción tiene una quinta disminuida y se acerca mucho a la sonoridad locria, pero no es locrio. La intro hace así. Bien, lo que está haciendo aquí es el do sostenido, su tercera mayor, su segunda menor y la quinta disminuida. Bien, como he comentado antes, las dos escalas tienen una quinta disminuida, por eso tienen ese saborcillo locrio. Pero la principal diferencia es que la escala locria tiene la tercera mayor y esta escala tiene la tercera mayor. ¿Qué dices? La escala locria tiene la tercera menor y la que vamos a ver tiene la tercera mayor. Bien, hasta aquí resuelta la duda, pero esto plantea otra pregunta. Si no es locrio, ¿entonces qué es? Pues bien, no sé si conscientemente o no, pero Kurt Cobain pudo basar esta intro de la canción en la escala napolitana prometeo, o prometeo napolitana, o en inglés... Prometheus Neapolitan. Vaya nombre para una escala, ¿no? A mí me recuerda a... Vamos a ver las diferencias entre estas dos escalas. Aquí en el gráfico tenemos la escala locria y la escala napolitana prometeo. Vemos que las dos tienen la quinta disminuida y tienen cierto carácter locrio, pero la primera diferencia que vemos es que la escala napolitana prometeo tiene seis notas, es hexatónica, mientras que la locria tiene siete. Y luego la segunda y tercera diferencia es que, si nos fijamos, en la escala prometeo la sexta y la tercera son mayores, mientras que en el módulo, creo, son menores. Bien, ahora surge otra pregunta. ¿Y de dónde sale esta escala con nombre de escala bajo? Bien, lo primero que hay que decir es que esta escala, la napolitana prometeo, es una escala sintética. Es decir, es una escala que nace de la unión de dos o más escalas. Vamos, es como una fusión. FUSION! ¿Y de dónde sale esta escala, napolitana prometeo? ¿Cuál es su origen? Pues bien, podríamos decir que es la hija de la napolitana mayor y la escala prometeo o mística. Vamos a echarle un ojo a los progenitores. Bien, por una parte de la familia tenemos la escala prometeo o mística. Aquí tenemos la fórmula. Esta escala recibe el nombre de la obra de Alexander Escriabin, Prometeo, el poema de fuego, donde el compositor usó abundantemente esta sonoridad. El propio Escriabin fue el que le puso el nombre a esta sonoridad, llamándola el acorde místico, que en la práctica, o cómo se cifraría hoy en día, sería un acorde dominante con la bemol 5 y las tensiones 9 y 13. Y por la otra parte tenemos la napolitana mayor. Aquí está la fórmula. Bien, ¿y cómo napolitana mayor, pero tiene una tercera menor? ¿Esto cómo se entiende? Bueno, hay que decir que el término mayor aquí se refiere a la sexta, para diferenciarla de la napolitana menor, que es lo mismo, pero con la sexta menor. Pero en la práctica las dos escalas son menores. De hecho, en esta escala, la napolitana mayor se puede ver como una escala menor melódica con el segundo grado descendido. El nombre le viene al parecer de que esta sonoridad fue muy usada, incluso abusada, hasta adquirir una connotación un poco negativa entre los compositores que estuvieron y trabajaron en Nápoles en los siglos XVII y XVIII, siendo Alexandro Scarlatti el máximo exponente de la ópera napolitana. Importante decir que este acorde se presenta, normalmente, en su primera inversión. Y en Clásico, la primera inversión se cifra con un 6, de ahí lo de la sexta napolitana. Pero bien, ya hemos hablado un poquito de los progenitores, habrá tiempo de adentrarnos más en ellos, pero ahora vamos a hablar del heredero, que es el que nos interesa. En el siguiente gráfico vemos las tres escalas. En verde, las notas de la napolitana mayor. Como vemos, la napolitana prometeo conserva o saca de ella la segunda menor y la sexta mayor. Y de la escala prometeo o mística, la tercera mayor, la quinta disminuida y la séptima menor. Si nos fijamos, las sextas, tanto en la napolitana mayor como en la prometeo, son mayores, pero se la vamos a dar a la napolitana mayor por esto de la sexta napolitana que he comentado anteriormente. Bien, ya sabemos un poquito más sobre esta escala, pero al final, como siempre digo, hay que tocarlo, hay que escucharlo para conocerlo o para reconocerlo. Bueno, para reconocer algo, antes hay que conocerlo. Bueno, ya me entendéis. Por eso he hecho una composición para este vídeo utilizando esta escala. Esta composición consta de dos partes, la parte A y la parte B. En la parte A es donde he utilizado exclusivamente las notas de la escala napolitana prometeo en do sostenido. Y la parte B está en sol mixolidio. Mi idea original era basar toda la composición en esta escala napolitana prometeo. Pero esto es lo maravilloso de la música, que a veces ella te dirige. Tú tienes una idea, intentas forzarla y llevarla por ese lado, pero hasta que no escuchas muy bien lo que está pasando y te dejas llevar, no funciona la cosa. Y esto ha sido el caso en esta composición. La parte B está en sol mixolidio, como he dicho, y para mí genera como una especie de positivismo esperanzador, podríamos llamarlo. Mientras que la parte A, con esta escala napolitana prometeo, a mí me da la sensación de que está un poquito más cerrada, es un poquito más inquietante, más oscurilla. Por eso, como que la música en algún momento pedía abrir la ventana y tomar un poquito de aire fresco. Sería interesante conocer qué sensaciones os despierta a vosotros esta escala. Sin más, os dejo la canción que he acompañado, para que no me tengáis que ver tocar la guitarra y el piano, con unas imágenes que tomé con mi teléfono móvil de uno de los animales más bellos y venenosos de la naturaleza. Y esto me plantea otra pregunta. ¿Hay algo venenoso en todo lo bello? ¿Hay algo venenoso en todo lo bello? ¿Hay algo venenoso en todo lo bello? ¿Qué? ¿Hay algo venenoso en todo lo bello? ¿Qué? ¿Hay algo venenoso en todo lo bello? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.